Lo que ocurrió el viernes, ¿no? Con este, ¿cómo lo llamemos? ¿Apagón? ¿O cómo poderlo describir? Me tocó a mí en el aeropuerto y yo dije, madre santa, mejor vámonos cada quien para su casa, pero no, no me funcionó la estrategia. Paco, no puedo creer que te haya tocado estar en el aeropuerto. Pues es un incidente realmente, aunque suene así como minimizando, pero pues verdaderamente eso es lo que fue, un incidente de computación que no tiene precedentes realmente. Es un error que costó muchísimo dinero, costó la reputación de esta compañía CrowdStrike, que es una de las firmas más importantes en relación al tema de ciberseguridad, sobre todo a nivel de empresas. Básicamente, alguien que estaba lanzando una actualización de rústica, de repente lo lanzan en la madrugada y esa actualización traía un error ahí en el código que de alguna manera fue incompatible con todo lo que es el sistema operativo Windows, lo que es Office y todo eso, y pues provocó esta pantalla que se le llama como la pantalla azul de la muerte, que es que quise salir de ahí. Y bueno, obviamente había varias soluciones potenciales, pero finalmente no está fácil, ¿verdad? Sí, son cosas que se tienen que primero averiguar qué fue lo que pasó, sobre todo situaciones como aeropuertos, bancos, el charco, alguna vulnerabilidad, porque por lo tanto no lo aprovechan. Sí, sí, fue algo muy, muy complejo y duró prácticamente todo el día. Sí. No, las afectaciones, pues tú las viviste de primera mano, ¿qué te puedo decir? Sí, sí, o sea, estábamos ahí a las cinco de la mañana y lo primero que vimos fue así como que en la televisión y le dije a los compañeros, mira, no hay necesidad, mejor cada quien para su casa. Entonces, de que no, no, pero no pasa nada. Y la verdad es que la aerolínea en la que viajábamos sí fue como hasta cierto punto, pues no digamos como preparada, pero sí se veía un poquito más organizada que las demás. Y de inmediato ya como que, a ver, pues por aquí, pasen por aquí, muchachos. Entonces, ya como que ellos traían como un plan B, yo creo que como parte del protocolo. Pero el resto de las, o sea, no están asignando accesos. O sea, tú llegabas con tu ticket, si ya lo traías impreso, pues qué bueno. Si no lo traías, pues madre mía, ahí a ver a qué santo te encomiendas, porque no lo estaban imprimiendo, luego salieron con que te lo iban a dar a mano, pero luego con que no era válido y luego con que regresé. Entonces, sí, realmente sí fue un caos. Entonces, digo, por fortuna, nosotros ya traíamos la check-in y todo, pero sí al menos el acceso para encontrar la puerta, sí fue recorrer medio aeropuerto para saber por dónde íbamos a abordar. Pero bueno, pues ya, no pasa mayores, pero no deja de llamar la atención, ¿no? Cómo seguimos siendo tan vulnerables en algo tan importante. Correcto. Yo creo que sí la reflexión principal es justamente eso. O sea, cómo nos hemos vuelto dependientes de la tecnología, en tantas cosas como en esto de viajar o los bancos, hospitales, que son los tres rubros más afectados. Y pues, al final de cuentas, bueno, a mí me escribían algunas personas de donos usuarios acá por las redes sociales y me decían, no, aquí tenemos que regresar los temas con pedidores, no es posible que la tecnología falle y luego pasen estas cosas. Pero pues la reflexión sí es darnos cuenta que somos más dependientes de la tecnología, pero no es para regresarnos a hacer que la cosa del papel y hacer otra vez todo más lento y más complicado. Y de alguna manera también, pues, hay errores, ¿verdad? También cuando están en papel, yo creo que se presta más al error humano que en una situación así, esto nunca había sucedido en esta magnitud. Pero sí es una reflexión de darnos cuenta de que sí, las empresas como bien dijiste, deben de tener un plan B, porque pues algo sí puede pasar en algún momento. O sea, ya sea un error como lo que vimos o algo mayor, pero en este tipo de cosas es preferible que se tomen medidas y decir, prefiero no volar o prefiero no usar el banco hoy antes que caer en algún problema mayor que pueda llegar a ser un ciberataque o algo por el estilo. Porque sí, ya estamos hablando de vulnerar la integridad de las personas en el sentido de los vuelos. O sea, que algo pueda salir mal también incluso dentro de los aviones. No sabemos qué tecnología utilizan, ¿verdad? Entonces sí está bastante increíble darnos cuenta o de alguna manera reflexionar sobre cómo vivimos hoy en día en 2024 con la tecnología. Ya es parte fundamental de nuestras vidas y cómo causa un caos a nivel mundial prácticamente un error de esta magnitud. Bueno, bueno, esperemos que no vuelva a pasar. Esperemos que no. Digo, realmente siempre hay ambientes de prueba. Eso es lo que sorprende. Dentro de los ambientes de prueba se suponía que sí había funcionado todo bien. Siempre antes de lanzar una actualización, de hecho lo vemos, ¿no? Cuando hablamos la semana pasada del tema de WhatsApp, pues va poco a poco, ¿no? Se lanza de manera así a todos. Y bueno, este tipo de actualizaciones sí se lanzan de manera masiva, pero se prueban primero en un ambiente de pruebas. Y en teoría todo había salido bien, pero quién sabe. Ahí es donde no sabemos realmente qué fue lo que pasó, si a lo mejor se pasaron los protocolos y se fueron directo a mandar la actualización sin revisarla, no sabemos. Pero aquí el perdedor más grande es la propia compañía, o sea, el crowdfight. Porque la reputación, las acciones, todo en el tipo. Y bueno, los que no son tan perdedores son estas aplicaciones para escuchar música, ¿no? Y descargar también. Sí, fíjate que, bueno, hablando de la inteligencia artificial, te mando por ahí una información que a mí me encanta porque yo soy bien, me encanta la música y me encanta siempre estar descubriendo nuevas músicas y todo lleno de festivales y todo. Y esa función del DJ de esta aplicación de música popular que todo mundo usamos, la de color verde, redondita, pues estaba disponible en otros países, en inglés principalmente. Y está bien padre porque ya llegó a habla hispana aquí en México. Es una aplicación, bueno, dentro de la aplicación tienen una cosa nueva que se llama DJ. Entonces, pues ahí te va a personalizar todo tu kit de música y te va a dar algunos highlights. Me encanta porque ya te conoces, o sea, ya sabes qué música te gusta, a cuál le das a ti, cuál te quedas, cuál te gusta más, cuál resistes, ¿no? Entonces te va a empezar a hacer recomendaciones y va a poder hablar contigo y te va a decir, mira, en función de lo que tú escuchaste, o en función de tu edad, esta canción te va a traer a la nostalgia, entonces te va a personalizar todavía más la experiencia musical. Y se me hizo una buena noticia, algo más light, comparado con lo que pasó la semana pasada, para comentar, pues, que también ya la inteligencia artificial está llegando a estas aplicaciones de música y pues ya hay que tocarle jugo, no hay que tenerle miedo a la... Más bien al contrario, ¿no? Vamos a sacarle provecho. ¿Entonces la diferencia con las aplicaciones actuales sería como que puedas tener esta interacción con la inteligencia? Sí, o sea, prácticamente te habla y te da algunos datos curiosos de la música que estás escuchando, te da, pues, esta música que a lo mejor por tu edad o por tus preferencias te puede llegar a gustar, puedes interactuar de una manera, pues, sí, más como si fuera una persona, como si estuvieras escuchando el radio prácticamente, no habla tanto, o sea, realmente lo que hace es más poner música, pero sí te da algunos datos curiosos, alguna información y pues ya es como tú dijiste ahí personal, básicamente esa es la idea. Ya, porque luego a veces pasa también que con Siri o con Alexa ya de pronto ya estás como que todo en la cabeza, ¿no? Sí, de hecho. Bueno, lo que pasa es que Siri y Alexa, la verdad, mis respetos fueron los pioneros, pero las inteligencias artificiales están muy malas. No te entienden nada, no se puede mantener una conversación. Y no se callan. Sí, aparte, o sea, que hablan solas, o sea, que son bien claras. Entonces, esa es la ventaja, ¿no? Que podrías tener este, pues, sí, que te tendría ya más en conocimiento y te daría esta recomendación más en directo. Exacto, te vas a estar dando recomendaciones en función de lo que tú ya pediste. ¿Tiene que activarla? Claro, todo. Sí, hay que activarla. Bueno, ya no tenemos todo. Ahorita todo está apareciendo con una función tipo beta. Lo que tienes que hacer es ir a tu biblioteca y luego dar clic en la lupa. Y entonces ahí ya te sale eso que dice DJ. Y te empieza a hablar, ¿verdad? Te empieza a platicar. Y se supone que sí, es como escuchar el radio en el sentido de que te empieza a dar algunos datos curiosos, algunos highlights de tus artistas favoritos, alguna información sobre la canción específica. Y si algo no te gusta, pues, le puedes dar clic y ya, este, como normal, ¿verdad? Simplemente pasas a la siguiente, pero, pues, es básicamente ya tener esta experiencia en voz con la inteligencia artificial. ¿Y se desactiva también? ¿O es como que una vez que la activa, ya la tienes siempre activa? No, la puedes, o sea, la puedes usar un rato y decir, ah, bueno, ahora tienes que también necesitar normal. Entonces puedes entrar a esta parte que se llama DJ, donde vas a tener esa función, o puedes seguir utilizándolo con tus listas normales. También tiene una opción colaborativa, ya ves que a veces estamos en una reunión, y tenemos puesta la aplicación, y luego, pues, hay gente que quiere también entrar y poner como sus canciones. También tiene una opción del DJ como en colaboración. Entonces, al mismo tiempo, pues, empieza a hablar y darte como estos datos curiosos. Y dice que le encanta mucho la música y le gustan mucho los artistas, y tener como que estos datos curiosos de las canciones o de los álbums o de las personas que están detrás, pues, les gusta. Entonces, es como otra experiencia diferente. Estaría padre que pudiese a lo mejor platicar con otra, ¿no? O sea, como con otra aplicación de algún amigo y ya intercambiar música, ¿no? Ah, bueno, eso lo puedes hacer ahorita con Chat CPT, de hecho, el fin de semana estuvimos ahí nosotros, o sea, mi esposo y yo jugando un poquito con eso, y le dimos una personalidad a cada uno de nuestros Chat CPT. En mi caso, yo le di una personalidad, él le dio otra, y los pusimos a discutir. Y la verdad es que muy interesantes sus puntos de vista y cómo, obviamente, pues, no hay emociones de por medio. Entonces, es puro dato y pura objetividad. Y no paran, o sea, tú no puedes decir hasta cuánto, pero nosotros los dejamos varios minutos y está bastante interesante el debate. O sea, realmente puedes hacer eso, nomás le puedes dar la personalidad de la música o de lo que tú quieras y ya los pones ahí a platicar. Oye, me encanta eso porque, aparte, digo, para conocimiento propio debe ser tú una experiencia. Digo, nunca le vas a ganar quizás a una máquina, pero, o alguien que tiene más conocimiento que, porque, digo, al final del día hay que estar consciente. Si tienen un conocimiento como bonito, ¿no? Sí, pues, lo que pasa es que como se conecta a mi internet, pues, prácticamente toda la información que está en línea, pues, es la base de datos de donde yo puedo explicar esa información. Y una de las personalidades que le dimos de hecho era la típica Karen que se queja por todo. Entonces, pues, estaba bien interesante. O sea, uno como persona, a lo mejor así, por estar escuchando ese debate, que te queda una que otra cosita de acto, pues, que interesante dato le dio, ¿no? Pues, a ver si luego nos enseñas cómo hacerlo, justamente. Sí, claro que sí. Con su uso luego lo enseñó el paso a paso. Lo puedo ver ahí en algún tutorial o algo. Y la verdad es que yo creo que dentro de todo esto que ha pasado y lo que hemos reflexionado es el lado bueno y el lado a lo mejor no tan bueno de la tecnología. Pero yo siempre he dicho que si ya lo tenemos al alcance en nuestras manos, pues, hay que sacarle provecho. O sea, creo que México todavía está muy atrás en el uso de la inteligencia artificial. O sea, a pesar de que se nos ponen las manos, como que decimos, no, no, este, como que nos da miedo, ¿no? Que me vas a quitar o qué vas a ver de mí o no sé. Pero, pues, la verdad es que ya sabes, ya te escuchas, ya todo. Bueno, no te escuchas, verbalmente a menos de que tú lo quieras, pero ya sabes tus hábitos, gustos, preferencias. ¿Por qué no utilizar estos asistentes a tu favor? Y a los que nos encanta la música, a mí me parece una muy buena noticia. Ceci, ¿tus redes sociales? Oficial Ceci Madero, Ceci con Y en las dos con C de casa, en la red social de su preferencia. Y pueden entrar a mi blog también, cecimadero.com. Pues, muchísimas gracias, Ceci. Nos escuchamos la próxima semana. Claro que sí, Paco. Hasta la próxima semana. Gracias a la próxima semana. Y a usted también.